A ver, ¿dónde está la marca? Aquí, aquí. Muy buenas. Hola. Hola, muy buenas. ¿Tú ahí o aquí? Sí. ¿Está acabado? Ahí está, por favor, todo el rato. Hola, guardas, me llamo Ibrahim, tengo 22 años. Hola, soy Omar, que soy de Castellón. Hola, soy Dida Quirol. Yo soy Carlos. No tengo ninguna experiencia. Cuando queráis. Chaparra, es un festivalazo. Y las tías que había ahí, guau, guanísimas todas. Me he enterado aquí al lado, hay un piso que... ¿50, vamos? ¿Qué te parece? Vámonos. Venga, va, tío, de una, tío, me apunto, me apunto, me apunto. Que no sé cumpleaños todos los días, colega, tío. Sí, tío, de una, va. Venga, hombre. Venga, de puta. Venga, hombre, que somos hombres y hombres. Puta madre. Hoy estoy amable. Venga, venga. Igual. Gratis, ¿no? Pasamos a la segunda escena. Para la segunda escena vais a encontrar a Juliet, a la prostituta, que en este caso, Juliet realmente no es actriz, ha sido prostituta. Bueno, llego a España con una intención de cuidar a los niños. Pero el día que llego, me pegó para decirme que tengo que ir a la calle y ganar dinero para ellos. Si discutí con ellos, me pegó un montón de veces. Tengo que obedecer a ellos. Ellos me dijeron que tengo que ganar 55 mil euros. Y me dijeron, si hablas más, que mi familia vas a sufrir más. Me pegaba con cables. Tengo algunas marcas en mis piernas. No puedo hacer nada. Y mi madre muere. El día que muero mi madre, ellos me pegaron para ir a la calle a la prostituta. Y fui llorando, haciéndola, mientras el cliente me pegaba. Pero no tengo opción. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada.